Mientras llegaban los chicos, yo estaba mirando TN, que este humorista que es maravilloso, Tarico, imita a Alberto y anda por el canal, timbreando, con una libreta intensa. Es una genialidad, hay que decirlo porque es una genialidad. La panza, ¿no? Entonces están todos hablando y llega él y les pregunta. Se parece al de Volver al Futuro, ¿cómo se llama? Emmett Brown. Emmett Brown, al profesor loco. Ponelo, a ver, ponelo a ver qué hace Tarico en TN. ¿Y él dijo que sí? Y él aceptó. Ah, bueno. Y él aceptó. Estamos preocupados por las tarifas, presidente. Ah, ese es un tema muy importante. Sí, tarifa, trabajo. Tarifa, trabajo, precios. Es un tema que se tiene que ocupar Macri. Se tiene que ocupar Macri. No, no, pero qué es el presidente, no Macri. Inseguridad hubo un montón de líos. Ah, la inseguridad también está jodido. Está jodido ella. Y Aníbal está bastante jodido. No, no, pero... No le andan a la lapicera, le quiero decir. No está anotando, no le andan a la lapicera. Acá justamente vos sabés, Domi, que anoté unos tips. A ver. Porque estuve recorriendo los barrios. Y bueno, anoté tres tips importantes. ¿Qué tips? Esto es para todo candidato, candidata, candidate. Tiene que fundamentalmente cuando sale a la calle tocar el timbre, que es lo más importante. Tocar el timbre. Sí. Y si no hay, hay que hacer la palma. Es muy importante. Pero hace mucho que usted no salía a la calle, que se sorprende de eso. No, 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 pero me llamó la atención esto de que tiene que tocar timbre para... Hace mucho que no está en la calle. En el conurbano es más popular que en la ciudad. Se ve que hace rato que no pasa... Bueno, claro que soy el primer presidente que empatiza. Por ejemplo, otro tip, cuando ingreso al domicilio, lo veo al dueño de la casa y veo un banderín de boca. Ahí tengo que empatizar. ¿Y cómo empatizar? Ahí tengo que decir, ¿sabés que el mejor nueve de la historia fue Martín Palermo? Bien. Ajá. Por más que yo sea fan del bicho, tengo que hablarle de boca. Y si le dan un... Le está misé a la gente. Es un botín acomodatista. Y bueno, ¿cómo se ganan votos si no? Pero, ¿se gana así? Si le dan un mate, ¿la toma el mate? Bueno, ya, ya. Muy bueno. La verdad es que aplaudemos el talento de la compañera. Capo Tarico. Un genio total. Está todas las tardes acá con Nelson Castro. Qué bueno que trabaja en este equipo, ¿no? Un genio, un genio. Vamos a ver que vengo un ratito antes, ¿no? Sí, también. Hasta del monopolio clarito. Dijen de robar lo mejor de cada programa. Por favor. Ahora ganan algo ustedes, por ustedes. Nosotros somos un desastre. Produzcan algo ustedes. Somos parásitos de Viale. En este caso somos parásitos de Johnny Viale. Y yo robó de Feynman. Hablando de Feynman. No, no te puedo creer. Qué alegría, ¿no? Qué lindo. ¿Viste la foto con la manito? Sí, sí, vi la foto. Yo no sabía que Eduardo tenía corazón. Lo descubrí ayer. No, no, es un tipo que tiene más corazón que cuerpo. Pero sí, es un gran... Muy contento, ¿no? Estoy muy feliz. ¿Estás feliz? Es un gran momento de... Ayer viste bien la nación en el pase. ¿Emocioné yo? Estaba más emocionado yo que él. Y para que vos te emociones me dices que se da conforme. Si alguien no tiene corazón. No, el que no tiene corazón es Majul. Ah, de esta gente. Hablamos mal de Majul. Hablamos mal de Majul. Ayer se sacó y tenía la camiseta abajo. Sí. Haciendo un show estúpido. De una pelota. Arriba de una pelota. Siempre desubicado. No, pero Majul, escúchame, es agresivo. Eso me sonó agresivo. Es agresivo. Se nota que... Le hizo así, le hizo la B. La B de la victoria. Había una puesta en escena de Majul en contra de Feynman. Sí. En el momento que el otro padre es el mejor momento de su vida. Muy duro, muy duro. Bueno, Dios lo está castigando a Majul. ¿De qué manera? Le viste la cara. No. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Viste que Majul se parece mucho? ¿A quién? Yo no me quiero ofender. No. La verdad. Cuidado. No, no, no. Y señora. Sí, señora. Es Nelson, boludo. No, yo no dije nada. Fuiste vos, güey. Vos caigo yo. ¿Sabés qué me encontró? Es genial. ¿Cómo se llamaba este que bailaba en lo de Susana? ¿Un Susano? Silvina. Silvina. Como era, dejá hablar y estás haciendo un programa. Está boludeando. ¿Cómo se llama el que imitaba, el que estaba con el enano Nelson? ¿El que lo imitaba? ¿El uruguayo o el...? No, no, no. Ahora me dicen. ¿Qué sé yo? No, no. ¿Qué sé de qué hablás? No, no. ¿Qué querés decir? Invítalo un día al programa, por favor. ¿Iripino? No, Iripino. Iripino. Ah, Iripino. Iripino, sí. Iripino. Dice que cuando le llevaron a la... Era Susano, Iripino. Sí, era Susano, claro. Dice que le dijeron a Susana, ahora tenés una nota con él, con Nelson. ¿Quién es? Viste que Susana no importa nada. No, Susana vive... Sí. Dice, ¿quién es? Dice, está ahí en el estudio, entra y no lo vio. Y se da vuelta. Qué chiquito. ¡Ah! Dice, qué chiquito. ¿Qué chiquito? Entonces dice que lo sentó arriba del escritorio. Susana. Y estaba toda la bailarina y todo. Claro. Y cuando iban al corte, decía, quiero una mujer. Porque estaba... Debe estar escuchando, Susana. Le mandamos un beso. Sí, todos los días me escucha. Escucha, escucha. Es una divina, 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 diosa. Sí, totalmente. Sí, todos los días nos relata la palabra. Dejemos de pegarle a Majul, pobre. Estábamos hablando de Feynman. Feynman fue papá. Yo a Majul. Para la gente que no sabe. Yo a Feynman pongo las manos en el fuego. Pero dejame pegarle a Majul. Por Majul no. Es muy bueno. Todo el visito, lo queremos mucho. Ayer casi cerró el programa. Tenía que hacer... ¿Quién? Un minuto. ¿Con qué? Hizo como media hora. Mirá, te digo una cosa, Feynman. Ah, con lo de la camiseta. Sí, hizo un show. No, Rossi también hizo un show. Todos querían participar del pase. Lo de Rossi, tristísimo. Te dije que el pase iba a estar divertido. Muy bueno, la gorra que se puso, la más ridícula. ¿Sabés qué cumplió? Yo tenía miseria... No, pero siempre cumple las apuestas. Yo te voy a... El único forro que no cumplió fue Pablo Dugan. Bien. Un día... No. Cambiamos el ángulo de... No, no, no. Las apuestas se pagan. Ajá. Un día yo estaba en Radio 10 y estaba Dugan haciéndose el banana, vivía en Tigre. Ajá. Es tan estúpido que ató una lancha muy ajustada al palo. Subió la marea y se le hundió la lancha. No, me estás cargando. Hay que dejarla con un lazo corredizo para que sube. Ah, yo de esos temas no... Entonces conté la anécdota y me llama. Escuchá una cosa. ¿Qué hablás si vos no tenés ni carnet, ni brevet? Eso te dijo que... Sí. Dugan. Dugan. Yo le dije, mirá, yo soy patrón de abordo, Dugan. ¿Pero qué vas a ser patrón de abordo vos? Te apuesto 500 dólares. Al otro día llevé mi carnet de patrón de abordo y lo mostré así en cámara. Nunca pagó. Ah, no, claro. No te hagas el boludo de decir te apuesto. Claro. Si no vas a pagar. O sea, perdió la apuesta y nunca me dio los 500 dólares. No, las apuestas hay que pagar. Se van revalorizando los 500 dólares. Oye, hijita. No, pero aparte el valor de la apuesta la puso él. Claro. No que vos le dijiste que te apuesto 500 dólares. Claro. Entonces me dicen, ¿por qué le tenés bronca a Dugan? No es por esos 500 dólares, pero es porque no tiene palabra ni para una apuesta. Hay que tener palabra siempre. Yo estaba preparado. Si Boca le ganaba a River, yo me iba a poner el gorrito de Boca. Gracias a Dios que no pasó. Gracias a Dios que Rossi se comió el gol. A ver si se gana. Pero bueno, no, estuvo muy bien. La verdad me sorprendió. Además, tuvo 10 segundos. Estuvo muy bien. ¿10 segundos era la apuesta? 10 segundos. 10 segundos cuesta. Ah, no era tener... 10 segundos. Lo suficiente para la apuesta. Recién vino una señora y me dijo, ay, que nos hicieron reír toda la tarde. Muy bien. Seguí gastándolo. ¿Cómo no, señora? No, tampoco lo que hicieron fue un paso de comedia espectacular. Ay, se puso celoso. No, no, no. Se puso celoso. Me reí un rato, pero tampoco toda la tarde. Se ve que esta mujer no debe tener problemas en la casa y necesita esa válvula de escape. ¿Qué? O sea, que se rió toda la tarde con ustedes. Porque, no, no. Lo más gracioso estuvo Lucas. Como se asomaba. Sí, Lucas estuvo bien. Él pone un segundo su cara y levanta mucho. No, Lucas, fue después eso lo que vos viste. Sí, sí, fue. Pero muy bien. Que se asomó de costa. Con Coso, con el señor de Tricordobés. Leuco. Leuco. ¿Cómo me voy a olvidar de Leuco? Es una institución. Alfredo Leuco. El gran Alfredo Leuco. Chico, ven como de 3 horas de remate. No, no, está bien. Te cansaste y agotado ya. ¿Viste lo de caseros que... Vos creo que lo contaste recién, que acá hay un trasfondo político, ¿no? Por supuesto. En el secuestrador que tiró 300 tiros en 10 horas. Sí. Ahí, mire, que tenía Itaca. Sí, sí, sí. Es un arsenal. Alejandro Darío Maldonado, vinculado al Frente de Todos. Recién hablé con una fuente de la Intendencia del 3 de Febrero. Porque caseros quedan en el 3 de Febrero. ¿Lo conocen? Sí, lo recontra conocen. Me dicen que maneja informalmente un club que no tenía los papeles en regla. Queda ese club Juan de Bandi, que es el kirchnerista del Frente de Todos ahí en 3 de Febrero. Eh... Un puntero. Claro, un puntero. Exactamente. Un puntero o un militante, como quieras verlo, del Frente de Todos, que al parecer la droga le arruinó la cabeza. No lo digo yo, lo dijo el hermano. La droga le arruinó el cerebro, tenía una Itaca, tenía varias armas y disparó entre 300 y 400 disparos en 10 horas. Hay un policía en eso, en balas, ¿eh? Sí. Yo creo que vale... ¿Cuánto vale? ¿Vos sabés cuánto vale cada bala? ¿Un dólar o una cosa así, no? No tengo idea. Es Guita, ¿eh? No tengo idea. ¿Quién tiene 300 balas? No tengo idea porque, aunque yo puedo comprar, estoy habilitado. ¿Para qué? ¿Para sacar qué bala? Igual, me parece que cuando estás en un delirio paranoico no pensás la plata que estás. No, pero no importa. ¿Quién tiene 300 balas en la casa? ¿Cómo lo abaste? Bueno, esa es la otra discusión. Yo te voy a contar. No, no era un... Hay momentos, hay momentos, hay muchos tipos que tienen acumulada mucha munición. Ajá. Y la verdad, ¿eh? Cuando fue lo de Aldo Rico, teníamos dos horas para sostener la democracia. Claro. Entonces, llamó el Cotino Siglia a Mauricio Salmoiragui y le dijo, no me olvido nunca, se llamó porque lo escuché. El presidente tiene dos horas, hay que ir a Campo de Mayo. Entonces, hay muchos testigos, esto puedo dar nombres. Entonces, bueno, uno dice, vamos a Campo de Mayo, con la bandera, no, con un arma. Muy fuerte. Entonces, empezaron a repartir armas y teníamos un cargador, cada uno de balas, y no era nada porque estaba el ejército enfrente. Claro. Estábamos todos tirados en Campo de Mayo, cuerpo a tierra, con Jesús Rodríguez. Sí, sí. Que de los nervios se había puesto el pullover al revés. Inclusive, Noblezo Obriga, estaba Moró. Sí, sí, en otro momento de Moró, ¿no? Freddy Storani. Toda la coordinadora. Una epopeya, ¿no? Fuimos con el auto de Medan, un Fiat Bordón, 147 Bordón, y yo cuando vi las armas, las balas, y que nos dijeron, mirá que si salen tirando hay que tirar, yo no tomó alcohol, me tomé dos botellas de cerveza, le dije a la mujer de Mauricio, cuídale a Adriana, si no volvemos. Estaba jugado. Sí, sí. Además, éramos militantes. Claro. Y nos fuimos y estuvimos toda la noche tirados panza abajo frente a la calibre 50 que tenía Aldo Rico, que estaba dispuesta a tirarle a la gente si era necesario. Sí, sí, sí. Todo claro. Con mucho miedo, nunca sentí tanto miedo en mi vida, porque tirás, tirás y te matan. Sí, obvio. Y yo toda la noche recordé la Revolución Española, que un hermano le tira al otro, ¿no? Y fue un conflicto al límite. Me dan Corti, Marcelo Corti, Mauricio Salmogiragui, los hijos de Mauricio. Fue un momento Agustín Rodríguez, Martín Rodríguez, pero lo de las balas. Que un cargador no te alcanzaba. Podés decir, sí, está bien, tiro nueve tiros y qué hago después. Me rindo. Tenías al ejército enfrente, o un sector por lo menos. Un sector de ejército armado que iba a atentar contra la democracia. Un sector, sí, sí, subversivo. Que era un golpe de Estado. Totalmente. Por eso, viste, que no me la cuenten porque evidentemente... Sí, este muchacho es otra cosa. Igual estaban tirados al lado nuestro los peronistas. Espalda con espalda. Quiero reconocer eso. Claro. Por eso quiero tanto al peronismo, porque no es al kirchnerismo. Los chicos estaban tirados cuerpo a tierra y se había que defender a Alfonsín y iban a tirar. No, y Cafiero Abuelo fue a bancar Alfonsín. Y Cafiero fue... No, éramos todos amigos ahí. La que rompió todo fue Cristina. La realidad, la que destruyó la mística de la política fue Cristina Kirchner. Que lo tomó como una cosa personal. Amigo mío. Agraviante. Pero antes, terminaba de pegar a Fiche y nos abrazaba. Todo se volvió personal en la vida. No solo en la política. La vida se volvió personal. Ella contra el mundo. Se perdieron amistades, matrimonios, grupos, gente. Yo ni cuando yo te digo, Cristina Kirchner arruinó la Argentina, la arruinó. El nombre de la autora del desastre argentino, Cristina Fernández de Kirchner. Ni Alberto, ni Parrilli. Esa señora fue la enfermedad que nos sentó como un COVID y nos destruyó la Argentina. Después que la nariz, la hija de Moró, que en ese momento no tenían para comer, y después andaba haciendo de repudio a los amigos de militancia del padre. Qué lástima, que no se acuerda, ¿no? De lo del padre. No, tiene una soberbia muy parecida a la de Cristina. No, no se acuerda, no, de lo del padre. No se acuerda que le comprábamos con Agustín Rodríguez la leche porque Moró no tenía plata para darle de comer. Y la bancábamos nosotros en el comité. Bueno, un día te voy a contar las historias, la epopeya de la militancia. Lindo de las historias. Chau, chicos. Chau, querido. Hasta mañana. Chau, chau.